Y justamente de eso que escuchábamos en torno al precio de lo que se paga por un dólar en nuestro país, este miércoles el peso rompió la barrera de los 19 pesos por dólar, su mejor nivel en tres años. Aquí los detalles con Afdel Romero. La tasa de interés, remesas recibidas durante el 2022 y la inversión empresarial son los principales factores por los que el dólar está por debajo de los 19 pesos, aseguran especialistas en economía. Este miércoles el dólar amaneció con un tipo de cambio de 18.97, cifra que no se había alcanzado desde febrero del 2020. De acuerdo con el especialista Marco Córdoba, dichos factores en conjunto, tales como la tasa de interés por encima del 10%, los 60 mil millones de dólares por remesas recibidas en 2022 y los 32 mil millones de dólares por inversiones extranjeras provocaron que existiera un exceso de dólares. Están llegando de la remesa o de los dólares que envían nuestros col nacionales periódicamente, que son cifras muy relevantes. También se estima que el año pasado, a través de la inversión extranjera directa, es esa inversión que realizan los inversionistas, pero en las empresas. Fue alrededor de 32 mil millones de dólares. Entonces, también se captó dólares, se está captando dólares por inversión extranjera que está llegando a nuestro país y que se está invirtiendo en las empresas, que invierten en expansión en empresas extranjeras. Entonces, llegan dólares, traen sus dólares, los tienen que cambiar a pesos, para hacer ampliaciones, construcciones, y eso provoca que la oferta de dólares tienda a incrementarse. Comentó que de momento no se tienen los elementos para saber cuál será el comportamiento en un futuro a corto plazo, pero las estimaciones realizadas por instituciones dicen que será de 19 a 20 pesos por dólar. Es un poco complicado hacer un pronóstico sobre el comportamiento del tipo de cambio, dadas las condiciones actuales. Si estas persisten, las condiciones actuales, donde la inflación está cediendo, Banco de México va a seguir incrementando la tasa de interés en menor medida, pero lo va a seguir incrementando. Estados Unidos ya señalaba que la tasa de interés la va a incrementar, pero en mucho menor medida, estaríamos esperando que el tipo de cambio, dado el contexto actual y dadas estas condiciones, que el tipo de cambio en los próximos meses arronde en promedio los 19, los 19.50. Agregó que la visita del presidente Joseph Biden a México para la cumbre también podría influir en un futuro a mediano y largo plazo de manera positiva si el contexto continúa con la misma situación y tranquilidad al sector empresarial. Se informó para Noticias Telemax, Abdel Romero. Gracias. Gracias.